La diputada local electa Alba Cristal Espinosa Peña estuvo en Bahía de Banderas previo a la toma de protesta como presidenta de la 33º Ligeslatura de Nayarit el próximo 17 de agosto y anunció entre las primeras acciones a emprender la reducción de sueldos y lo que consideró privilegios innecesarios para ir acorde a la política de austeridad de la Cuarta Transformación. El objetivo está, la voluntad está y creo sobre todo que ahora tenemos una coincidencia o una particularidad. Los niveles de gobierno están organizados para que eso se dé, entonces eso va a ayudar muchísimo. Aprovechó para reunirse también con los futuros diputados de Bahía de Banderas, Alejandro Regalaro del Partido Verde, Selene Cárdenas de Movimiento Ciudadano y Héctor Santana de Morena. Comentó que dará seguimiento al tema de homologación de leyes entre Jalisco y Nayarit para concretar la metropolización de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Tenemos que empezar a generar un congreso realmente austero, que sea aparejado con la realidad social que vive nuestro Estado. Vamos a generar trabajos y consensos para tener criterios suficientes para disminuir, uno, los privilegios que tenían como representantes populares innecesarios, dos, el poder generar un consenso para hacer una reducción del sueldo y tres, el generar el uso eficiente de los recursos para bajar el presupuesto anual del Poder Legislativo. Al estimar que cuenta con elementos profesionales y capacidad jurídica, trabajará en beneficio de los nayaritas y en el caso de Bahía de Banderas, comprometió a Héctor Santana a elevar el nivel de la política y dar resultados a la población. Su jornada concluyó con un encuentro con la alcaldesa electa Mirta Villalbazo Amaya. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.